Israí se sorrirá Soy la chatea de sangre Un canto de la época de gracia de Dios Un canso 성en ¿Ok? Ok ¡Gracias! 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 Bueno, por lo menos fue sincero, ¿verdad? Pero un poco más profundo ¿Por qué mandamos nosotros los hombres? Yo te aseguro que si le pregunto a una mujer ¿Por qué mandan ellas? Van a dar una explicación ¿Por qué? ¿Usted anda aquí con su señora, caballero? ¿Usted anda solo? ¿Dónde está su señora esta noche? Probablemente está aquí O sea que siempre mandan las mujeres No te equivoques Ellas nos hacen pensar que mandamos nosotros Pero esa es psicología reversa Y uno se cree, uno se la cree Se cree la película Pero verdaderamente siempre, esta noche Siempre, mandan las mujeres Las mujeres lo que pasa, caballeros Las mujeres que siempre están activas para lo que sea Uno tira una canción Ellas se saben la letra Son más inteligentes que nosotros los hombres Son más astutas Calculan mejor Saben mentir mejor también ¿Tú quieres ver lo preparado que están las mujeres? Atiende lo preparado que están las mujeres Atiende Sin yo decir nada, sin prepararlas Aullando como los hombres Y me entienden Preparada, mira Así que no te perdonan Si mi cama te añora Cualquiera se enamora La luz Si pasas una noche contigo Y le haces lo que haces contigo Por Cuba Por eso, bacán, ¿entendiste? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Pasamos la intensidad? Clásicos ¿Utopía? ¿Qué quieren? Si pudiera Me alcanza Si no Oye, pues por él Llegó de las niñas Pero no te amo Por acá Quiero representar Corazón ¡Gracias! 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 un aplauso hacia arriba pero me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora estoy tan convencida cuando te estoy sufrir no me despegaste la peor versión de ti ¡Sanquista! ¿Dónde están los hombres? ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! Yo digo que las mujeres ganamos esta noche ¡Sí o sí! ¡San Cristóbal! Un placer estar con ustedes esta noche desde el Cibao como activo Siento un tono como que te estás despidiendo Sí, porque tú me dijiste que era esta mamá No, no, espérate, espérate Yo tengo una norma para todos los artistas que pisan mi escenario ¿Eso es verdad? ¡Claro! Es que él no me dijo nada ¿Ustedes conocen la norma? El artista que sube a cantar conmigo no solamente puede cantar una canción ¿Pero qué es? ¿Entonces? ¿No? Nati, mira y más que tú estás en tu tierra con un público que también te ama y te quiere mucho Y como tú eres la dura la criminal ¡Ay, ay, ay, ay! Tú tienes que zumbarle un clásico de los tuyos a ellos Pero espérate, espérate, espérate ¿Dónde están las mujeres duras de aquí de San Cristóbal? ¡Sí! ¡San Cristóbal! ¿Dónde están los tígeres bajados? ¡Ay! Y una cosa Dime que yo quiero saber y me tienen espérate Las criminales Espérate, espérate, una vez más duro Las criminales ¡Súper bueno con eso! ¡Súper! ¡Súper! ¡Venga vuelta! ¡Aca arriba! ¡Arriba arriba! ¡Vale! ¡Aca arriba! ValeScé Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso tienes tiempo que me acabas quieras ver Para mí un problema que no quiero resolver De lo que te pongo mal, de lejos yo puedo cerrar lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me voy a llevar, será porque tienes un flow demasiado descriminal Yo amo el sol y merezco una recompensa Es un reino de naciones y varios servicios al corazón Es un reino de naciones y varios servicios al corazón Yo amo el sol y merezco una recompensa Yo amo el sol y merezco una recompensa Tu me dices que yo me voy a llevar, será porque tienes un reino difícil ¡Gracias! 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 Seguí 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 Qué bella no es mi señor Tú eres mi maquillera Te subierta todo el día Te lo suelo de jire ¡Prisas! Me lo sé Salir lejos de tus pies La luna la para el momento Por mí no me pudo vencer Me quedé en el morio mujer Claro que me dañe los ojos Luego me quedo con tu hermana Y mi excusa es que no puedo ver ¡Viva! ¡La desperfección! ¡El caguito sale... Ahora yo quiero que te lo dominicano Me ponga una broma arriba arriba huea ¡A憐! 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 ¡Vamos a ver el último verso! Dice así Dice así Quizás por tiempo de eso Tú no me podrás querer Tu padre yo no soy Tan que rico quiero ser Dice que no me iré Que el hombre no alejará Pero no olvides ¡Aí, no! Que el hombre está bien a la mano Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siento pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Las manos arriba Y así te amo Así te amo Soy un pobre diablo Y así te amo Quizás 3000 cargas en esta canción Entonces yo no me equivoqué Y esta es la bachata más fuerte De la producción Inclusive Me atrevería a decir La bachata más fuerte del año Vamos a ver La bachata más fuerte del año La bachata más fuerte del año La bachata más fuerte del año No me estoy lleno La bachata más fuerte del año Una bachata más fuerte del año En su cabeza Y así te amo Yo sé todo lo que más quiero y 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